No te importa No te importa mi dolor Mucho menos que sea infeliz Anoche supe que te vas Que me dejas con mucho dolor A pesar que te amo Te entregué mi vida Tú destruyes a mi corazón Si tú te vas No sé qué haré sin ti Si tú te vas Creo que voy a sufrir Pues tú te llevas Gran parte de mi vida Que sin tu amor Que sin tu amor Ya no voy a reír Que te llevas mi vida y mi alma Que te llevas Un pedazo de mi corazón Si tú te vas Si tú te vas No sé qué haré sin ti Si tú te vas Creo que voy a sufrir Creo que voy a sufrir Si tú te vas No sé qué haré sin ti Si tú te vas Si tú te vas Creo que voy a sufrir Producción es Imperial Record No sé qué haré sin ti